ya está aquí un nuevo flash surfing el día de hoy comenzaremos desde ecuador y panamá y luego de pasar por europa viajaremos a taití y australia todo esto y mucho más obviamente en un flash dos días de buenas olas en montañita junto al activista y comunicador ecuatoriano andrés fernández buenas olas y agua cálida un combo perfecto para disfrutar de ecuador el joven surfista panameño isauro elizondo tuvo una destacada actuación en el mundial del salvador meses atrás disfrutó de una buena sesión llena de tubos en las perfectas olas caribeñas de bocas del toro sin dudas un surfista para seguir bien de cerca nos vamos hasta europa adelante compañero qué tal compañero aduramatriaín se proclamó como ganador del panting clásico prueba que completaba la etapa europea de los qualifying series letizia canales por su parte cerró esta serie como campeona de europa en categoría femenina enhorabuena a los dos el italiano leo fioravanti finalmente acudirá a los juegos olímpicos de tokio al confirmar el sudafricano jordi smith una lesión de rodilla que le impedirá acudir un europeo más en el estreno del surf en esta esperada cita olímpica nos vamos ahora hasta latinoamérica adelante compañero teajupo en tahití está confirmada para la sede del surf en los próximos juegos olímpicos de parís 2024 en su fiesta hawaiano anthony walsh nos traslada con estas imágenes a esta maravillosa izquierda editada por dan scott surfing muestra en 30 minutos surf femenino con las siete veces campeona del mundo stefani gilmour como cabeza de cartel junto a nikki fandike tyler wright macy callaghan y dimity stoil alex knox es un surfista que trabaja con la experimentación de formas y quillas fuera de lo convencional el norteamericano sigue siendo un surfista clave en el movimiento del surf retro moderno es que este grupo tenemos Héctor maniada por el océano índico la costa ueste de australia ofrece lugares pocos concurridos que sólo rompen en contadas ocasiones El hecho de que estas sesiones sean tan raras, hacen que la experiencia sea aún más memorable. Así lo fue para el surfista Kirby Brown. La leyenda Greg Knoll falleció a la edad de 84 años en su casa de Crescent City, California. Knoll fue uno de los primeros surfistas de Ola Grande. Además de un emprendedor que transformó la industria del surf con sus tablas. Con este sentido adiós, a un ícono de nuestra cultura nos despedimos. Esto ha sido Flashsurfing. La semana que viene volveremos con lo mejor alrededor del mundo del surf. ¡Chao!